Señorías de Vox, ustedes añoran tanto el franquismo que suben aquí a proponer soluciones franquistas y añoran tanto el franquismo que quieren seguir matando al Mar Menor como empezó a hacerlo el franquismo. Acaba de aparecer Franco por fin en la sala, ya tardaba. Pero Franco no sé si está, pero a Bildu lo veo allí, a Esquerra Republicana allí, a Podemos allí, a los partidos comunistas allí, a todos los antisistemas allí, a todos los enemigos de España allí. A eso sí que lo veo. Franco no sé dónde está, pero a eso sí que están todos sentaditos allí, incluida la ETA, que la veo allí al fondo.